y ahora y ahora se ha publicado esta parte es respeto porque tu me entiendes pero suelto ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ahí se va a pasar! ¡Ey! ¡Ey, era un poco de ruido! ¡Rop, rojo! Carallero, policía. Es una me procesa. ¡Va, va, va! ¿Eh? ¿Y ahora, eh? ¿Eh? ¿Y ahora? ¿Dime? ¿Y ahora? ¿Ven que se complico? ¿Y ahora? ¿Ven? ¿Ven? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¡¿Y ahora?! ¡¿Y ahora?! ¡¿Y ahora?! ¡¿Y ahora?! ¡¿Y ahora?! ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Cuidado güey! ¡Cuidado güey! ¿Y esta boca? ¡Ey! ¡Ey! ¡Córalo! 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 ¡Córalo, córalo! ¡Córalo, cajo! ¡Mira! ¡Oye! No son malos na! ¿Qué es lo que dice ahí, Cha? ¡Córalo! 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 ¡Nos bajamos las trompa! ¡Nos bajamos! Vamos a poner los guantes, ahorita. ¿Puedo buscar los guantes? ¿A dónde? ¿Quiénes son esos? ¡Ey! Me disto una galleta de ahí, mi locos, por mí. Si me pusiste esos rostos, te voy a meter un... Te voy a meter un super. No somos malos nada, ¿eh? ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¡Nadie que quedó! ¿Y estás muteado, loco? ¿No estás muteado? Es de los micrófonos que yo tengo, esa vaina tecnológica, viejo. ¡Hablando mierda! Oye, hablaba más mierda que el diabo, que me iba a dar cuando me veía, que iba a no atracar. Pero atraca. Atraca. ¡Ajá! 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 Ok, pero dos panINK midón. ¡Ok! Ok, pero... Ok, pero dos panINK. ¡Está bien! ¿Pero dos panINK. ¡Empaque! ¡Que painting! ¡Ajá! ¡Eh! ¿Dónde estás yo? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Ya? ¿Y ahora? ¿Ya? Chava, estoy con flaca, comemos. Yo no le quiero que... Pero tú no estás viendo, que yo estoy comiendo hierro. Y vas bajando veces. Dí que estás fuerte. Dí que vas bajando veces, que crees que estás fuerte. Dí que vas bajando veces. Mira que con camisa y de todo. Puedo ver tu vaso. ¡Ey! 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 ¡Y este! ¡Vaca! ¡Ese es el Suki! ¡Vaca! ¡Dé un poquito! ¡Oh! ¡Oh Suki! Ahora tú lo que no sabes es que nosotros no estamos computados contra ti. ¿Qué es lo que? ¿Se complicó contigo? ¡Oh! ¿Le dimos coro? ¡Le dimos coro, pues! Te lo traje, pues! Espérate, vamos a hablar. Para todos los que hablan mierda de mí. Estamos aquí en el RD. ¡Tiren! ¡Uno por uno! No, que tiran uno por uno ahora. Ahí están. Vi pilas de clips tuyos. Dicen que me va a atracar cuando yo vea. Pero atracame. Atracame. ¿Usted llama a los tigres? Pero violencia. Dejate tranquilo vieja. Porque tú no viste que alguien va a matar. Y me trajo en él. Yo vine a contar aquí en los tigres. Trate quieto. Yo vieno a te los llamo. Ay, ay, ay. Ya está de mí. El chat se metieron en los tigres en el chat. Ya está de mí que estamos decididos a la malicia ahí. ¿Quién? Nosotros. Te pregunto. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Tranquilo. Tranquilo, lléjatele el patrón. Que a la hermana mía que. Pídale el peidón, el chat. Pídale el peidón. ¿Y por qué? Pídale el peidón. Chao, peidón. Pídale el peidón. Peidón, chao. Pídale el peidón. Ay. Tranquilo, viejo. Pídale el peidón. A la hermana mía. No, tranquilo. Pídale el peidón. ¿Te voy uno? Lléjatele el patrón. Peidón. Peidón. Arru. Le hubo un marrón. ¡Eh! ¡Ay! ¡Apárate! ¡Apárate! ¿Y ahora? ¡Apárate! ¡Lo pongo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ey, venga! ¡Venga! Te recuerdas. Sí. ¿Y ahí, X-Man? Yo traje el palo. Pero no pa ti. Pa que te clavo. Ah, no. Allí te me echó el palo. Pero no pa ti. No pa ti, bro. No pa ti. No pa ti, bro. Se lo estoy diciendo. Que el perro vea. Vamos, se sufre. No le hagas coro a este tipo. Ay, que lo que es. Este tipo, este tipo cree que porque va para el gym. Me acabo de levantar del gym. Y tengo dos días. Y me siento otra vez. Chica. Mueve. Hijo. Pia, pia el perro vea el chá. Ven. Espérate. Espérate, espérate. Ah, espérate. Perdón. Perdón, pero mira. Busco una nota de juego. Ahora déjame. Dejame hablar con el chá. Dejame hablar con el chá. Háble ahí con el chá. No te pasa bien a... No te pasa bien a... Espérate. Dejame hablar con el chá. Espérate. Esperate. Que me decí el chá lo que tú haces. Ahí es lo que me hagas ahí. Pero déjame decirle el chá para lo que tú haces. Si yo te llamo, tú me vas a contestar Ya ¿Tienes una galleta? No, comero Ya, y ahora está ahí Ya, y si tú ves Si tú ves lo vellos del gym El loco, además levanta la barra No le pones presa Ya, él además levanta la barra Así, no le pones presa a los lados Loco, no vale Oye Y la hermana tuya me está tirando Los tres días que yo estoy yendo de gym Está tirando la hermana tuya ¿Y tú sabes lo que le voy a hacer? Mira Va, va ¿Por qué tú te vas a poner la vaina ahí? Es que Es una belleza esa vaina Es que, apártelo Eso ¡Ay! ¡Ay! ¡Tú estás loco! ¡Randy Orton es, n***a! ¡El mejor! ¡Chin cabrón! ¡Costra el mundo en el cerro! ¡Mero! Y te puse acá No, güey, no, no A la hermana me tromita No, no A la hermana me tromita No, patrón, tranquilo ¿Te puse acá, compa? Ya lo hice Tranquilo, patrón Ahora ¿Qué hago? ¿Tú te pones la guante conmigo? Búscalo ¿Lo busco ahora o mí? Búscalo No, mañana Mañana No, es que lo busque Dique, aplícase la gana No corran esa gente, bro Dique, A ver, le quedo, ¿qué, compa? Vamos a los dos ventones Ahora mismo Si tú eres guapo Quítate ese abrigo Vamos a los dos ventones Si tú no metes tú te avaleo Acá está el abrigo ¡Oh! 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 Yo se lo dije ya A Senzuque ¿A Senzuque? Yo se lo dije ya Me rompemos el caco a penini ¿Y qué es lo que? Yo lo complico aquí mismo ¿A votar un guapo? Ya, yo soy un guapo Y peteo No, no me llamas No, no me llamas ¿Qué? ¿Qué? ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué? ¿Cómo estás viajero? ¿Cuál es la llamada esa? Es que Es la llamada de Chihuahua La llamada de Chihuahua La llamada de Chihuahua Llámalo, llámalo, llámalo Llámalo, llámalo, llámalo ¡Ah! 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 Díganle A los tigres míos cuando yo les hago ¿Qué es lo que? ¡Mé! Ven en tu ojito ¡Mé! Oye ahorita Puedes el chamaquito de aquí ¡Ah! 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 ¡Este tiene huevo parado! ¡Bajalo! 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 ¡La falta de respeto conmigo! ¡La falta de respeto conmigo! ¡Está lindo! ¡Está hermoso! ¡Está hermoso! ¡Esto tiene los labios como un culo! ¡Por eso! ¡Bajalo! ¡Dile la verdad! ¡A buscar la pire! ¡Dilo! ¡Sí! ¡Amenaza! ¡Eso es una parte de respeto! ¡Ey! ¡Marni! ¡Marni! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Ok! ¡Mira! ¡Mira! ¡Loco! ¡Vamos a hablar para poder bajar el río! ¡Es una falta de respeto conmigo! ¡Sí! ¡Pero habla! ¡Ay! ¿Tú sabes quién te...? ¿Quién? ¡La regla! ¡¿Eh? ¡La regla! ¡¿La regla? ¡Esto sí quiere es gay, bro! ¡Sí! ¡Yo lo sé! ¡Mira! ¡Me está apretando! ¡Esto sí quiere es gay, loco! ¡Ven! ¡Está apretando! ¡Ay! ¿Qué moto va a quitar ahí? ¡Esto se quita! ¡Ey! ¡Esto se quita! ¡Esto se quita! ¡Esperate! 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 ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar! ¡En vacanería! ¡Sonsuke! ¡Metra un galletón! ¡Esperate! A él lo que nos vamos a deportar ahora es si no habla. Espérate, espérate, quítame esto ya. Oye, machete, te cogiste toda la mierda. Ah, pero no... Tú pate chule. ¡Dime! 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 Tú estás viendo quien está secuestrado aquí. Dale, dale. ¡Dale, dale! Que le den, que le den. Espera, 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 espera. ¿Y qué tú haces con la señora mía? ¿Qué tú haces con la señora mía? ¡Velos ahí! ¡No! ¡Muy! ¿Qué tiene tuya? ¿Ese no es mi? Esa no es la señora tuya. Eso yo sólo compro el fuego. ¿Tú tienes cuánto para comprar el defuntillo? ¿Quién? Rua mi amor, tirame un beso ahí. Alan, tú no puedes hacer nada. No te vas a pinini, pinini tú no. Hey, 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 hey. No te vas a botar el santo, man. Espérate, loco, pero esto te enamoró la mía, esta que hay. Por aquí. Yo te voy a dar. Tienes un beso, Rua, alante de él ahí. Chao. Oye, nene. Dime. ¿Dónde vas ahora? Sí, me hablo. Me estás cojando. Y pinini, ponme pinini. Oye, pinini. Ay. Oh. 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 Te cambió por pinini. Seco el mío. Es una amiga de ella. Y te enamoró de mí. ¿Y qué? Coge la amiga. La, 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 la. Hey, hey. ¿Dónde le sirve? Arrumpo. Bah. 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 Pinsadera de caco. Ahora le vamos a chocar con las paredes. Oh. Doble kick. Ella sirve. Boca abajo, sí. Oh, oh, oh. Y nosotras de pie, así. Ah. Ellos me callan. Siéntese. Y coja la vida. Lo bajo, lo bajo. Ya la voy a quedar. Coja la tranquilidad. ¿Me entiendes? Mmm. Me entiendes. Lo va a matar. Lo mató. Lo va a matar. Lo va a matar. ¿Eh? ¿Eh? ¿Usted lo que hace conmigo? Ahora. Buca los guantes. 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 Ya. Ni esa va a jugar. Por favor. ¿Cómo opinas esto? Uy. Un clorrepa. ¿Uy? Un clorrepa. Por favor, wey. Tenga. Un clorrepa usted, vea. ¿Qué los ha comido? Uy. Al un favor, wey. No a mí. Al mundo. ¿Me entiendes? No, no, no. Al mundo, wey. Dale, reto, toma. este tipo de noche está malo y si no creo que el intestino que está conectado con la boca que no es porque esto me gusta lo que tú no tienes boca yo tuve que parar me compras esto de camino no podíamos llegar yo pensé que estábamos pasando por la cervecería bro estos tíos son más habladores bro ya pues loco tú tienes que cepillarte loco usted sabe que usted es mi madre y de todo pero tiene que cepillarse ¿quieres hacer la trincha? no se puede quillar loco tú una pasta que te pegue de la pared a ti ya vamos bro y eso te dice que tú tienes que loco no, 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 no te vas a estar cómodo loco papá escúchame quítate búscate una silla, búscate una silla búscate una silla loco y pini loco es que no pesa, oye pesa 20 libras mojado no pasa, seco una nueve por ahí otra cosa estoy cansado chico ya quiero un chis de agua búscame agua yo quiero picar pollo, yo quiero de todo ya usted guaremate compadre, usted no puede comer eso usted está loco barón usted está al nivel de repletito de 15 estúpido búsqueme ahí la comida por favor, guaremate parón usted está al nivel de repletito de 15 pan rojo tú viajas tú viajas tú no viajas calla su la boca y búscame agua picar pollo parón usted hablando me tiró un salivado, vea que usted me bañó ok, búscate un picar pollo ahí tú no viajas ca, ¿sí o qué? somos nosotros y sabemos nosotros y ya nosotros sabemos nosotros, está ahí ahora, pero yo creo que tú digas toda la mierda que estoy hablando en las redes la hermana tuya a la dos porque la amiga está enamorada de mí también dime que más, para informarte déjame cambiar la categoría, espérate espérate, espérate pidele perdón pidele perdón ay, cuidado, espérate pidele perdón pidele perdón rey pidele perdón pidele perdón master Patrón, espere ¿Po tú, Kenzo? En el día No No Ya Oye Abre ese micrófono Claro que Loco, lo primero que vamos a hacer Ahí están las 15 mujeres Las 15 mujeres que tú dijiste que ¿Qué tú tenías? Mañana van para una villa Con 15 mujeres Eso es muy serio Pero tú lo dices así y si Ruth está bien Me quedé frisado ahí, ¿verdad? Ella me dijo que si tú le das permiso Que ya me voy Fini, se me va a sacar una trompa loco De verdad Oye Oye Nadie que va a aparecer Ya yo le voy a dar por baño Oye Yo ya no voy a mover Mañana, ¿cuántas mujeres hay? Enséñamala Búscame el Instagram de cada mujer Yo no ando en combate Yo no ando en combate ¿Qué usted quiere? ¿Colombiana o mexicana? ¿O qué o qué? No me importa Que estén buenas ¿Chinita? Con un culo ¿Flaquita? Contesta Más de 21 La gola La gola Te voy a matar Que gola del diablo Tú me estás hablando a mí Oye, echa pa allá, loco Echa pa allá Que no te quiero dar un malgolco, loco Ey Hay dos Hay dos Hay dos Sí Hablame de la Y papi Jay, ¿dónde está? No, no Papi Jay Hablame de la que es lo que tú estabas hablando Jay Borracho Con papi Jay Digo Digo que tú te viste a uno Digo que un hombre sin un güey Si yo me doy una gola del diablo Pero después No ¿Has el cuento? No ¿Has el cuento? ¿Has el cuento? Cuando nos metimos para la villa Que estábamos tú y yo Y las dos mujeres ¿Qué? Yo cogí una modelo Tú cogiste una vaina rara ahí ¿Qué modelo? Escúchame el chavo Yo bajé con Taikin y los Tigres ¿Qué Taikin y los Tigres? Era Taikin Lo que le podemos cachar a la cabeza también Así mismo A Valoy ¿A quién? A Taikin Ey Es un cachazo aquí Que no nos mueves Bro En el... Yo bajé así en el revés ¿Cómo? Así chilling sin nada Porque los Tigres saben que conmigo no se pueden meter Es mentira Es mentira Es mentira No, yo sé que tú... 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 Tú eres una máxima ¡Ya! ¿Qué es lo que somos aquí? ¿Qué es lo que somos aquí? ¿Qué es lo que somos aquí? Algo ¡Yo tengo meajua loca! Ya tú como que me estás encojonando Ya me está entendiendo Tú me estás encojonando Ya me estás quillando De verdad Que tú me estás quillando ¿Me oye? Ey ¿Y tu hermana? Esta silla está bacana, pero entrenarla con tu hermana. Que tu hermana puede ser. ¡Arrugas que yo la voy a matar aquí!